¿Qué tal? Saludos desde el Civitas Metropolitano. Nos hemos venido a los dominios del Atlético de Madrid, donde en apenas unos instantes echará a rodar el balón. Subid el volumen para no perderos los comentarios de Miguel Ángel Román, Al habla ahora mismo, ¿qué tal? Y DJ Mario, mi compañero de fatiga. Prohibido parpadear porque este partido de la Liga F promete mucho. Hoy jugará el Barcelona, que te trae frente al Real Madrid. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Pasamos a presentaros el once del Barcelona. Eso es, vemos una formación clásica y la idea es crear espacios y atacar sin piedad a la defensa rival. Será un partido entretenido, seguro. Ya tenemos el once confirmado en el Real Madrid. Van a salir los dos con un 4 de estrés, Miguel Ángel. Seguramente la idea sea romper la defensa rival por las bandas, buscando ganar los duelos por velocidad o por reate. Rueda el balón, empieza el partido. Se mete hacia el centro. La saca, pero hay segunda jugada. ¡Va a tirar, va a tirar! ¡Qué paradón! Para quitarse el sombrero. Las azulgranas ya no son las dueñas del balón. ¡Completa el pase! ¡Peligro, peligro! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡El mejor planteamiento de todos! Gol en los primeros compases. Y ahora afrontar el partido con otra mentalidad. Vemos otra vez la acción del gol. Esa combinación inicial ha sido muy interesante. Y la definición bajo presión ha sido de chapó. Se merece mis dieses. Primer gol del partido. 1 a 0 en el electrónico. Alexia Putellas. Aitana Bonmaty. El Barça pierde la posesión. El FC Barcelona organiza una... ¡Venía la jugadora a contraria muy cerca, pero ha conseguido evitar el gol! Increíble. Apenas tenía espacio sobresaliente. Saca de esquina a Graham. Y ese remate acaba en nada. Pierde la ocasión. Alba redondo. Se hace con el balón, bien defendido Ojito al contragolpe que lleva peligro Pierde la opción de contragolpear, cambio de posesión Carmona Pase para Weir Una patria Ahora tenemos un cambio de juego Desactiva esa buena jugada Es vio que termina con el balón fuera Y consigue mantener el cuero dentro del terreno de juego A ver ese tiro Casi, pero no, se le ha ido el disparo Las azulgrana ya no son las dueñas del balón Atenea Roba y corta el ataque rival Va el ataque y tiene apoyos Alexia Putellas Ahí tenemos a Rolfo Se la deja ahí Ahí vemos a Aitana Las merengues pierden la posesión Inicia el ataque el Barça hacia la portería rival Alexia se mueve en ataque ¡Alexia! ¡Gol! ¡Gol de Alexia Putellas! ¡Qué golazo! En la repetición vemos lo difícil que era hacer eso La defensa lo ha hecho muy bien Pero aún así Se ha sacado ese disparo Inapelable para mandar el balón al fondo de la red Las súplicas del técnico han sido en mano Porque el empate ha llegado Se reanuda el partido Con este Uno a uno Carmona Atenea Buscan crear peligro Busca portería Y la detiene Meta el balón al centro del área ¡Qué parada acaba de hacer! Acude al cruce con seguridad ¡Gol de Alexia! ¡Gol de Alexia! Leupold Leupold Carmona Atenea ofreciendo una solución La colocó Pero se le fue por unos centímetros Patrick Guijarro Rolfo Patrick Guijarro Patrick Guijarro Graham Tapona el centro Pero cómo ha visto ese hueco Pues al final esa jugada Acaba en nada Rolfo Alexi avanza con el cuchillo Entre los dientes Si marca se adelantan ¡Gol! Que permite romper el empate Volvemos a ver la repetición De ese tanto No le ha hecho falta apenas nada Para sacarse ese latigazo Que ha ido directo al fondo de la portería Vaya locura de gol Este gol cambia las cosas El entrenador lo sabe Fíjate con qué alegría y liberación Ha festejado el chicharro Sabe que medio partido está ahí Tras este tanto 2 a 1 Weir Rolfo Tiene varias opciones de pase Aitán avanza en ataque Recibe Claudia Pina Claudia Obstruye el disparo Muy bien Un minuto más Transcurren los primeros 45 minutos Descanso en el partido Del Fútbol Club Barcelona Como se nota cuando Eva Payor Está bien Es una pieza fundamental De su equipo ¿Verdad? Buena atención de la jugadora Y su gol ha permitido A su equipo Coger la delantera No se puede pedir más Ya se juega el segundo tiempo En el Metropolitano Atenea Weir Alba redondo Hilo para Se queda con la pelota En ese disparo Alexia Putellas Alexia Putellas Rolfo Leopold Alexia Putellas El Fútbol Club Barcelona Organiza una jugada de ataque Una demostración de autoridad En el cruce Graham se prepara Pues no La atrapa sin problemas Qué talento tiene Para el regate Está casi dentro Paradón Muy buenos reflejos Veo movimiento En el banquillo Del Real Madrid Pone un balón profundo Buscando rematadora Gol, 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 gol Han conseguido el empate Las jugadoras del Real Madrid Consiguen la igualada Vuelven las tablas Dos, dos Patrick Guijarro Ona Valle Aitana Bonmaty Balón para Alba Redondo Atenea ofreciendo una solución Podrían adelantarse La portera La portera despeja el balón Pase para Weir Intercepta el balón Me lo parece a mí O faltan ideas Rolfo Tiene pases a su disposición Pero recuperan la posesión Y evitan el acercamiento De las rivales Saque de costado El Real Madrid Va a hacer algún cambio En sus filas Robando tan arriba Tienes la mitad del trabajo hecho Pase entre líneas de Alexia ¡Qué bien ataponado! Weir Quiere arrebatarle el balón Combina con Weir Está buscando el centro Esto sí que es defender Con confianza Alexia Putellas Tiene bastante hueco Por delante en esa banda El centro va hacia la zona de peligro Rechaza esa pelota Y ahora les toca Defender el córner Balón directo Al centro del área Sacarán de portería Ese cabezazo Se marchó directamente fuera Es que no lo han dejado rematar Y le ha salido Un testarazo demasiado forzado ¡Qué cantidad de balones Están perdiendo En el centro del campo ¡Qué barbaridad! Tremenda pelota Acaba de poner por encima De la defensa El Barcelona Pierde la pelota Ya estamos llegando al final Solo quedan 15 minutos Leupols Siguen buscando el área contraria Eso es un pase de Lince Se ha adelantado ya Y fuera de juego Eso pasa por no levantar la cabeza Más a menudo Cuando conduces el balón ¡Qué mala interpretación De lo que pedía esa jugada! Aitana Bonmaty Aitana Bonmaty Aitana Bonmaty Graham No nos vuelven a mostrar la repe de ese gol Fíjate con qué facilidad Se zafa de su marcadora Y define con mucha sangre fría ¡Qué clase! Lo que se tiene que sufrir en el banquillo No es normal Fíjate con qué liberación Ha celebrado el técnico Este tanto que les pone por delante Quedan solo 10 minutos para el final Mete un balón por arriba ¡Fantástico! Larroba y evita que la jugada vaya más Patrick y Harro Engen Presionar tan arriba siempre da sus frutos Se anima a chutar Manda la pelota lo más lejos que puede Patrick y Harro Alexia Putellas Payor Aquí vemos sus cualidades defensivas en acción Feller Les queda poco tiempo para intentar sacar algo de este partido ¡Ah! Por el empate ¡El empate está en sus manos! ¡Ojo al contragolpe! Porque van a dar con todo Ya sabemos que esto durará dos minutos más Alexia Putellas ¡Pepostro ante tanta calidad! Cambio de cromos en el terreno de juego La pone centradita desde la esquina ¡Tendría que haber sido más contundente ahí! Aitana Bonmaty Se ha lanzado a por el balón y lo roba en campo contrario Suena el pitido final El equipo ganador es el de casa Una victoria muy corta Pero eso también vale Y los tres puntos se van a ir para su casita Eva Payor Ha sido una auténtica pisonadora sobre el campo Es que lo ha hecho todo bien Todo La contribución ofensiva de esta jugadora En la victoria ha sido más que palpable Dos goles en un partido No están al alcance de cualquiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!